hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión para indicarles la actualización de hardware de un computador portátil asus vivobook m1402ia el cual viene con procesador amd raisin 5 o amd raisin 7 de la serie 4000 y pues este vídeo va para esas dos referencias entonces vamos a mirar cómo se desarma fácilmente vamos a instalar unos componentes internamente después vamos a cerrar el equipo y vamos a mirar sobre windows la compatibilidad de estos componentes y por último les voy a dar unas conclusiones sobre todo lo que miremos en este vídeo entonces bueno vamos a trabajar con este equipo ya lo tenemos en la mesa de trabajo para que continuemos con este vídeo pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores quieres activar tu sistema operativo windows o tu suite de microsoft office de manera legal económica y rápidamente entonces les presento a case fan son una tienda de venta de licencias originales para varios productos incluido varias versiones y ediciones de windows y office por ser licencias oem se van a ligar a la placa base por tanto si se cambia la placa base la licencia se perderá son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del vídeo y lógicamente el enlace de entrada a su página web lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa agregarlo a la cesta colocar el código de descuento y tramitar el pago tienen varios medios de pago el número de licencia te llega a tu correo electrónico el que hayas puesto en el momento de la compra y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo gracias a case fan por patrocinar este vídeo y a los usuarios que compren su licencia original pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido aquí ya tenemos el equipo que vamos a intervenir para hacer la actualización de hardware y antes de desarmarlo pues siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo cómo se hace eso vamos con el cursor por aquí vamos hasta el menú inicio yo lo tengo en la parte izquierda ustedes puede que lo tengan en el medio o acá también todas maneras le dan clic derecho y van por aquí donde dice apagar y cerrar sesión aquí en apagar y antes de darle el clic en apagar tenemos presionada la tecla shift y ahí ya le damos el clic entonces eso ahora un apagado completo del sistema operativo esperemos un momento mientras se apaga listo ya se apagó bueno entonces ahora vamos a darle vuelta al equipo para mirar los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión y para empezar pues con el desarmado ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para este vídeo primero que todo como este equipo tiene una memoria ram integrada de 8 gigabytes esa memoria integrada es una ddr4-3200 por tanto aquí tenemos una memoria ram ddr4-3200 de 32 gigabytes para acompañar esa porque este equipo si tiene un slot adicional y pues vamos a mirar a ver si no soporta toda esta memoria ram este equipo ya normalmente viene con una unidad de estado sólido de 512 gigabytes en su puerto m.2 por tanto esa la vamos a cambiar por esta que es una unidad de estado sólido de 4 terabytes tiene un factor de forma 2280 es una mbmi con conexión pci express generación 4 esta unidad de estado sólido maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 megabytes por segundo esa velocidad se miraría reflejada completa si lo colocáramos en una conexión pci express de cuarta generación pero este equipo soporta hasta la tercera generación de pci express y por acá tenemos otra unidad de estado sólido pero esta es una tipo sata es de 2 terabytes con factor de forma 2280 y esta ya maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo para probarla en su puerto m.2 pues para mirar si este equipo pues también es compatible con este tipo de tecnología tipo sata entonces bueno estos son los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión recuerden que ahí en la descripción del vídeo les dejo los enlaces de compra de estos dispositivos de los dispositivos recomendados para este equipo y recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido es bueno vamos a retirar lo que tenemos por aquí ahora vamos con las herramientas que vamos a utilizar y por aquí primero les indicó un destornillador recargable la punta que tenemos aquí es de estrella de cuatro puntas también se le dice tipo phillips pues para desarmar el equipo si quieren mirar la reseña el vídeo que hice sobre este destornillador recargable por aquí les dejo una tarjeta para que miren ese vídeo pues este destornillador les cuento que me ha servido muchísimo también vamos a utilizar herramientas plásticas para desarmar el equipo para quitar las tapas lógicamente que para no hacerle daño al equipo ahí en la descripción del vídeo también les dejo varias alternativas de compra de estas herramientas plásticas que voy a utilizar ahora van las recomendaciones primero que todo que coloquen una toalla una lona algo debajo para que cuando giremos el equipo pues no se vaya a rayar por encima también les recomiendo la pulsera antiestática por si de pronto cuando manipulemos el equipo internamente pues no vayamos a quemar ningún componente interno yo siempre les comento que tengo el tapete antiestático por tanto puedo manipular el equipo también les recomiendo tener la versión de bios actualizada a la más reciente para que no vayamos a tener problemas con los componentes que vamos a utilizar y por último que si miran este icono de aquí es que estoy acelerando el vídeo usualmente lo coloco cuando saco tornillos o cuando hago procesos repetitivos entonces bueno ya habiéndoles dicho todo eso ahora sí ya vamos con el desarmado del equipo y en este caso tenemos que tener en cuenta el largo de los tornillos los cuatro tornillos de acá abajo son cortos y los de arriba ya son medianos o más largos que los de acá abajo se podría decir entonces bueno voy a retirar primero los de arriba para que los miremos y por aquí tenemos los tornillos más largos pues para que los mire ahora vamos a retirar los tornillos de abajo los 4 y por aquí tenemos los tornillos de abajo que son los pequeños ahora ya vamos a quitar las tapas entonces en este equipo se recomienda empezar por la parte de abajo y con la herramienta más delgada por tanto entonces introducimos por aquí y ya empezó a salir y ya va y seguimos por acá listo cambiamos a la que es un poco más ancha bueno aquí levantamos un poco y vamos empujando hacia arriba lógicamente listo esta parte ya giramos por acá listo y cuando ya hayamos sacado la parte de acá abajo entonces simplemente hacemos esto y sale fácilmente entonces bueno vamos nuevamente a reubicar aquí el equipo para continuar con este vídeo bueno entonces listo retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo vamos a hacer un pequeño recorrido por las partes que vamos a intervenir primero que todo por acá tenemos la batería que por aquí está su conexión para desconectar y hacer sus cambios por aquí tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido que ya viene por default por acá tenemos el puerto la ranura para una memoria ram adicional por acá tenemos procesador y en este caso como ya habíamos mirado no tenemos espacio para una unidad de estado sólido o un disco duro de 2.5 pulgadas entonces bueno vamos a hacer los cambios aquí en el puerto M.2 acá en la memoria y vamos a hablar sobre el procesador y las gráficas pero primero debemos desconectar la batería que está por aquí su conexión entonces para desconectar la batería es muy fácil simplemente subimos aquí el segurito listo y aquí levantamos la conexión y ya tenemos desconectada la batería ahora estamos aquí en el puerto M.2 donde ya tenemos aquí la unidad de estado sólido que viene por default vamos a retirarla aquí está su tornillo y por aquí está la retiramos y también pues por aquí les voy a indicar la unidad de estado sólido no le voy a quitar esta pegatina que tiene ahí pero si les voy a dar razón un poquito de qué tipo de unidad de estado sólido está aquí dentro pues bueno ya sabemos que es de 512 gigabytes en bien y PCI Express generación 3 con máxima velocidad de lectura secuencial de 3000 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 1600 megabytes por segundo la marca de esta unidad de estado sólido es una Intel y la referencia pues la voy a dejar por aquí porque son varios números y letras y pues me podría confundir entonces más bien la pongo ahí para que tengan en cuenta qué tipo de unidad de estado sólido tenemos de fábrica en este equipo ahora vamos a hablar un poquito del puerto M.2 por aquí está al lado del ventilador este puerto solamente es compatible con factor de forma 2280 que es hasta acá esta es la medida no hay otro punto otra rosca aquí para colocar una unidad de estado sólido más pequeña pero bueno esta es la más comercial que hay como ya había una unidad de estado sólido entonces si incluía el tornillo no debemos preocuparnos por eso y nada más por esa parte bueno entonces vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido de 4 terabytes entonces bueno aquí la colocamos esto entra aproximadamente a unos 30 25 grados por ahí más o menos y vamos a ajustarla para eso la bajamos y colocamos aquí su respectivo tornillo ahora ya tenemos instalada la unidad de estado sólido de 4 terabytes en el puerto M.2 ahora estamos aquí en el slot o ranura para la memoria ram muchos se han de preguntar dónde están las 8 gigabytes de memoria ram integrada y yo me imagino pues sin desarmar el equipo completamente que pueden estar a debajo de esta parte los chips están del otro lado y eso hacen una memoria ram de 8 gigabytes por tanto bueno vamos a acompañarla esa con otra memoria ram aquí entonces por aquí la tenemos la de 32 gigabytes de 4 3200 la colocamos ahí esto entra aproximadamente unos 30 grados ya cuando la tenemos bien conectada entonces la bajamos hasta escuchar sus clic y listo ahí ya queda instalada la memoria ram en esta ranura ahora estamos en la parte donde encontramos acá adentro el procesador está integrado en la guard y por aquí tenemos la disipación que es para enfriar el procesador pues cuando trabaje aquí de una vez les comento que este procesador no es posible cambiarlo es el que queda ahí por tanto en el momento de la compra hay que escoger más que todo el procesador porque lo demás lo podemos editar en cuestión de las gráficas este equipo no cuenta con gráficas independientes por ningún lado solamente las integradas y tampoco podemos agregar un chip de vídeo independiente por lo general si este equipo viniera con chip de vídeo independiente se colocan en estas partes a debajo ahí aparecen los espacios para las memorias ram y para el chip de vídeo pero en este caso como tenemos tantos componentes que están por acá debajo eso indica que esta referencia usualmente no viene con gráficos independientes solamente viene con los gráficos integrados entonces bueno esa es la explicación de la parte del procesador y las gráficas de este equipo ahora vamos con la conexión de la batería lo único que tenemos que hacer aquí es presionar esta parte primero que todo presionar presionar y después aseguramos con esta latica y listo ahí ya queda asegurada y conectada la batería bueno listo ya hicimos todos los cambios que miramos vamos a hacer un recorrido por las partes que ya intervenimos o por las partes que ya también hablamos por aquí tenemos la batería su conexión ya está hecha el puerto m.2 con la unidad de estado sólido ya asegurada por la parte de acá tenemos la memoria ram en esta ranura por aquí tenemos el procesador e integrado ahí sus gráficos del procesador y listo esta parte aquí ya está lista ahora sí vamos a cerrar el equipo y para eso lógicamente bueno colocamos aquí su tapa y empezamos a presionar de todos los lados y listo yo creo que ahí ya quedó ahora sí vamos a colocar los tornillos primero que todo vamos a colocar los pequeños que van en la parte de abajo listo ahora sí vamos a colocar los tornillos grandes en la parte de arriba aquí hay algo que recalcar siempre lo comento es que no debemos equivocarnos con esto de los tornillos porque si nosotros colocamos un tornillo de los largos en la parte de acá pues entonces vamos a perforar la carcasa y vamos a dañar la carcasa entonces hay que tener mucho cuidado con eso por ejemplo si yo coloco un tornillo grande aquí la punta va a perforar y va a salir al lado de panel táctil entonces para que tengan cuidado con esa parte listo bueno ya está todo aquí bien cerrado ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido pues para verificar todo lo que instalamos bueno aquí ya tenemos el equipo en posición para el encendido para verificar lógicamente todo lo que instalamos les comento que cuando uno hace ese tipo de instalaciones cuando desconectamos la batería cuando cambiamos una memoria ram cambiamos una unidad de estado sólido después el equipo cuando lo encendemos se tarda a veces un poquito en reconocer esos nuevos dispositivos o en reconocer nuevamente los dispositivos por la desconexión de la batería entonces ese tiempo yo se los voy a colocar ahí para que ustedes sepan más o menos cuánto se demora en reconocer por otro lado también les comento que en esa unidad de estado sólido que colocamos de 4 terabytes anteriormente yo ya le había instalado un sistema operativo windows 11 para que en el momento que lo iniciemos pues de una vez corra windows 11 y nos inicie el equipo si quieren saber cómo hago esa instalación de sistema operativo windows 11 por aquí les dejo una pestañita por aquí para que miren ese vídeo donde lo hago en varias marcas y si necesitan el material que es el sistema operativo también por aquí les dejo una lista de reproducción para que busquen el sistema operativo que quieran y por lo general pues el más reciente entonces bueno vamos a darle aquí el botón power para mirar cuánto se demora ahí está corriendo el tiempo voy a mirar en la parte de acá a ver si encendió el led de encendido si encendió entonces eso indica que bueno tenemos que esperar a que nos reconozcan los dispositivos esperemos un momento ahí está el cronómetro listo ahí ya nos dio pantalla apareció el logo de asus y ahí tenemos ya el tiempo final que se demoró en reconocer los dispositivos ahora esperemos que ya está iniciando y listo ya tenemos ahí el sistema operativo iniciado ahora como es costumbre y para mirarlo de una manera mejor ya saben que vamos a hacer captura de pantalla acá en windows para que revisemos todo lo que instalamos ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en windows para verificar todo lo que instalamos primero que todo vamos con el almacenamiento básicamente aquí en este equipo le damos y pues yo únicamente le coloque una partición porque ya saben que este vídeo es de pruebas ya pues si ustedes le colocan una unidad de estado sólido ya miran cómo la particionan el todo es que aquí me está reconociendo los 4 terabytes vamos por acá en la administración de discos por aquí está para también mirarlo por este lado de acá listo también aquí ya está reconociendo me los 4 terabytes cerramos aquí cerramos acá ahora vamos a verificar lo de la memoria ram en total cuánto tenemos clic derecho en el menú inicio y vamos aquí en sistema para verificar y por aquí tenemos 40 gigabytes eso indica que si está reconociendo toda la memoria ram la integrada y la que colocamos aparte pero vamos a mirar de otra manera un poquito más específica con la ayuda del programa de aida 64 que es el programa de diagnóstico que yo usualmente utilizo para estos vídeos entonces bueno primero que todo vamos a ver acá el almacenamiento miremoslo con este programa vamos aquí a ata aquí nos muestra la unidad de estado sólido miramos que el tipo de dispositivo es una pci express de versión 4 o sea en bien y 1.4 y por acá pues ya nos damos cuenta sus demás características inclusive pues que es de 4 terabytes bueno esa parte del almacenamiento no hay que mirar mucho vamos por acá donde dice placa base vamos a quedar en spd y aquí es donde me indican las memorias ram s o dim que son las que van en módulos o sea las que van en ranura que no van integradas por tanto aquí no tenemos información de la memoria ram integrada tenemos de la que se colocó en el slot por tanto aquí ya nos dice que es una ddr4 3200 y que es de 32 gigabytes vamos a mirar acá en la parte del chipset y miramos aquí que este equipo es compatible con este tipo de memorias ram desde la ddr4 1333 hasta la ddr4 3200 y en este momento tenemos activo el dual channel porque lógicamente tenemos dos memorias ram tenemos la integrada y la que colocamos ya vamos a explicar eso al final del vídeo cómo funciona esto y por último vamos acá en equipo dmi y aquí nos damos cuenta los slots tenemos uno que es el de 8 gigabytes integrada es una ddr4 3200 y su marca dice aquí que es micrón por tanto micrón trabaja con crucial para que lo sepan y por acá tenemos la de 32 gigabytes ddr4 3200 y esta pues ya se dieron cuenta que era una samsung entonces bueno esa es la explicación de lo que instalamos sólo me falta darles la razón si este equipo es compatible con la unidad de estado sólido tipo sata en el puerto m.2 voy a hacer esa prueba y continuamos con el vídeo y ya les comento si la reconoció o no y después ya saben que vamos con las conclusiones que son muy importantes de todo lo que miramos bueno ahora si vamos con lo que les había dicho la prueba con esta unidad de estado sólido en este equipo ya la instalé ya la probé y les comento que este equipo no es compatible con este tipo de unidad de estado sólido para que lo tengan en cuenta entonces no vayan a adquirir de estas unidades de estado sólido ahora vamos con las conclusiones de todo lo que miramos en este equipo bueno primero que todo es un equipo fácil de desarmar simplemente tenemos que tener cuidado con el largo de los tornillos ya les expliqué esa parte no colocar los tornillos largos en los pequeños porque podemos perforar la carcasa luego quitamos las tapas ya listo todo desconectamos la batería fácil de desconectar después vamos por el puerto m.2 por ahí tenemos una unidad de estado sólido de 512 con buena velocidad de lectura de 3000 megabytes por segundo bueno la escritura a veces importa pero no mucho mejor es la lectura pues para que nos abra rápido los programas y ese tipo de cosas en este puerto colocamos una unidad de estado sólido de 4 terabytes eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo es decir 2 terabytes 1 terabyte y 512 pues que ya la tiene y hasta menos si quieren yo utilicé una unidad de estado sólido para pci express generación 4 recordemos que las unidades de esta generación es compatible con la 3 y los de la quinta también son compatibles con la 3 y la 4 entonces por eso no hay ningún problema ahí la ley pero lógicamente que estas son más costosas que las de generación 3 también nos dimos cuenta que este equipo no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA pero eso pues no importa porque en este equipo con estos procesadores el racing 5 y el racing 7 de la serie 4000 lógicamente que si le colocamos una unidad de estado sólido tipo SATA vamos a desmejorar el equipo por tanto lógicamente que se recomienda las en bien y entonces mucho cuidado no vayan a comprar la SATA porque pueden perder su dinero este equipo no es compatible con ese tipo de unidades de estado sólido ahora vamos con un poquito de la memoria ram se dieron cuenta que yo instale 32 gigabytes de memoria ram en total 40 eso es bastante ya ahí depende de la necesidad y del presupuesto para instalarle memoria ram a este equipo porque si yo le instale una de 32 gigabytes lógicamente que pueden colocar una de 16 también y como el equipo tiene 8 entonces ya serían 24 y también podemos colocar otra de 8 para que hagan 16 y una de 4 también se podría pero ahí lo que les digo depende de lo que vamos a consumir a tener porque 32 gigabytes es demasiado o sea 40 es mucho entonces por ejemplo bueno yo ahí también les puedo recomendar un poquito que si tenemos el am de racing 5 tenemos 8 gigabytes de memoria integrada entonces yo creo que le podríamos colocar otra de 8 para hacer un dual channel perfecto porque ya miramos que en mi caso si me apareció un dual channel pero ese no es un dual channel completo a qué me refiero con eso que cuando nosotros queremos hacer un dual channel completo tiene que coincidir varias cosas entre esas la capacidad el tipo de memoria la marca y a veces incluso el tiempo de fabricación por tanto aquí le estoy colocando 32 gigabytes de memoria ram y 8 gigabytes que tiene integrada la board entonces 8 gigabytes de memoria ram de las 32 funcionarían en dual channel y el resto funcionarían en single channel de todas maneras si nosotros necesitamos toda esa memoria ram podemos adquirirla no hay ningún problema podemos trabajarla así pero se recomienda pues que sean iguales entonces en este caso podríamos colocar otra de 8 para hacer las 16 y en este caso como nos dimos cuenta que la integrada es una micrón entonces se recomendaría la crucial para que se asimile lo que más se pueda a la memoria ram que está integrada recuerden que hay en la descripción del vídeo les voy a dejar las opciones para colocarle a este equipo y si nosotros tenemos el racing 7 yo creo que sería como lo mismo colocarle también una de 8 para que quede con 16 ahí sería suficiente si ya ustedes necesitan más pues pueden colocar más pero colocarle lo que yo le coloque 32 más 8 eso es demasiado y la verdad desperdiciaríamos memoria ram y también pues compraríamos algo que no vamos a utilizar que es mucho más costoso ahora sí vamos a hablar un poquito del procesador recomendarles que si van a adquirir este equipo lo compren con el procesador más alto porque esto es lo único que no podemos cambiar es decir de que si tenemos este equipo y lo compramos con 512 de unidad de estado sólido recuerden que esa unidad de estado sólido la podemos reemplazar y colocar otra más alta en memoria ram también podemos colocar algo más acompañando la integrada pero el procesador es decir no lo podemos cambiar entonces si pudieran adquirir el racing 7 mucho mejor lógicamente que es un equipo costoso pues bueno eso depende del presupuesto depende de la persona si tiene o no tiene el dinero pero sería recomendable ese pero si queremos algo más económico el racing 5 también es fuerte también es bueno y pues todos los manejan unas buenas gráficas integradas pues para correr de pronto programas un poquito de diseño algo de edición de vídeo pero básico o sea en 4k no sé si pueda editar bueno eso ya depende de la persona que tenga este equipo entonces esa es la parte que el procesador no lo podemos cambiar y los gráficos tampoco no los podemos ni agregar ni cambiar pues para que tengan en cuenta esos puntos entonces bueno hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si es así ya saben que lo pueden indicar si les gusta este tipo de contenido también se pueden suscribir a este canal y también me gustaría que me comenten si ustedes tienen ese equipo con qué configuración lo han colocado o sea que le han metido si han subido la memoria ram si han subido el almacenamiento en la unidad de estado sólido si tienen el racing 7 racing 5 qué tal les corre qué programas corren para que sepamos pues más o menos este equipo cómo se comporta con sus componentes ya digamos actualizados y bueno nada más por este vídeo ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao